FUEGO CON CUERDA Bienvenidos nuevamente, amigos Invisibles. Hoy vamos a hacer fuego con cuerda, o Fire Phone, como se llama en inglés. Este método fue utilizado en Papua, Nueva Guinea, en esa región. Básicamente es hacer fricción por un material flexible sobre una ranura, llegar a la temperatura adecuada, luego recogemos el carbón y obtenemos el fuego. Originalmente lo hacían sobre una madera rajada, todavía se puede ver en algunos videos, y la cuerda sobre esta ranura. Este era un método muy tradicional en esas islas. En la actualidad se usa el mismo sistema, solo que hacemos un orificio cónico, como podemos observar en esta madera. Lo mismo hacemos pasar el material flexible, levanta temperatura y aquí recorremos el carbón, como veremos luego cuando hagamos el fuego. Aquí podemos observar el aspecto que tiene la madera luego de la fricción. Y cómo queda la varilla quemada por efecto de la fricción. En este caso estamos usando ratán, que es sumamente flexible. Calamus ratán y soto. También podemos usar ricinos comunes, podemos usar tilo, tila europeae, y varias clases de madera. Para facilitar el proceso de fricción, podemos simplemente anudar los extremos de la fibra en unos bambús, como en este caso. Y yo he ideado este sistema, que es muy práctico, ya que la cuerda de ratán se rompe frecuentemente. Entonces es muy fácil de cambiar, simplemente sacamos la cuerda y volvemos a poner una nueva. y eso facilita mucho el trabajo. Y aquí una pequeña cuña para evitar el deslizamiento del material. Entonces tenemos aquí también un sistema muy práctico. Ahora vamos a hacer la experiencia de encender el fuego por este método. Este es el llamado método tradicional de fuego por cuerda, o Fae Fong. Una madera rajada al medio, en este caso es ricinus comunis. Y vamos a destectar como cuerda, corteza de ratán. Calamus rotan. Entonces, en este caso vamos a sujetarlo con el pie. Y la sujeción se hace directamente sobre los dedos. Teniendo en cuenta, por supuesto, no causar lesiones. Es muy importante que esto quede firme para el momento de la fricción. Y ya tenemos firme. 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 Y ya está. Y ahí tenemos una buena brasa. Y ahora la vamos a pasar a la yesca o tinder. Nos podemos ayudar con un palito para hacer el traslado. Y vamos a aventar. Y ya está. 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 Ahora vamos a hacer fuego con cuerda. Y ya está. 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 Un poco de oxígeno y ya tenemos el sueldo. Un poco de oxígeno y ya tenemos el sueldo.